...detalle y a saludar a nuestros invitados de esta mañana, Constanza. Claro, a Carlos Vera, que es el director del Centro de Realitación, Connie GEM, un gusto que nos pueda acompañar acá en el matinal. Muy buenos días, un gusto también a ustedes que nos inviten para poder hablar de temas de interés y actuales. Ya habíamos tenido la oportunidad de tenerlos, verdad, meses anteriores, pero queremos seguir recogiendo, verdad, todas las cosas que se han ido realizando directamente también con respecto a los incendios, y es para nosotros un gusto también tenerte a ti, cierto, María Antonieta Reyes, quien es enfermera y que también forma parte súper directa de todo este trabajo. Gracias por estar aquí con nosotros. A ustedes por la invitación y la oportunidad siempre de difundir nuestros mensajes de prevención. Sí, fundamental, bueno, iniciar respecto con lo que ha ocurrido durante la última semana, lo que ha pasado en el mes de febrero particularmente, y el trabajo que se ha estado haciendo acá principalmente en nuestra zona, porque, bueno, sabemos que el trabajo que ustedes realizan es durante todo el año, estamos constantemente difundiendo también las diversas campañas, pero ahora ya toma otro sentido también respecto a los mega incendios. Sí, bueno, hemos estado muy pendientes en varias áreas. Nosotros somos un centro de rehabilitación para personas afectadas por quemaduras, no solamente por quemaduras, todo tipo de cicatrices, pero en estos casos obviamente por quemaduras. Estamos muy atentos a lo que está haciendo la unidad de quemados del hospital regional. Hay que recordar que ellos fueron altamente exigidos a principios de marzo. Por una cantidad de personas que llegaron ahí, sobre casi 30 personas llegaron afectadas de gravedad. Eso implica ingresar a UTI, a UCI, a tratamientos asociados a lo que son las quemaduras. Hoy día, lamentablemente, subimos la noticia. Hoy día, tarde noche, de la muerte, ¿cierto?, de un señor de 31 años. Ya habíamos tenido un fallecido adulto mayor de 78 años al inicio de todo esto, esta desgracia que tuvimos de los incendios. Y también tenemos muchas personas que hoy día están con quemaduras, no solamente durante el periodo del incendio, sino que también en todo lo que es el desarme, muchas veces hay personas que vuelven a su domicilio, se queman, no toman actitudes preventivas. Entonces, también nosotros estamos disponibles para ese periodo posterior, que es el más largo muchas veces, que es poderlos recuperar de sus quemaduras. María Antonieta, ya hemos tenido la oportunidad de poder ir reconociendo todo el trabajo que realizan en una unidad tan trascendental como esta. Pero, ¿cómo ha sido de complejo también el escenario de tener que estar apoyando directamente en un contexto tan difícil que se vivió durante el verano con respecto a los incendios? ¿Cómo fue para ustedes también el tener que poner a disposición todas las personas y toda la energía para poder ayudar a tanta gente que lo pasó tan mal? Sí, la verdad es que había sido un trabajo que habíamos comenzado con Senapred bastante antes, en diciembre, en todo lo que era la prevención de los incendios forestales y cuando ya ocurren ciertos los sucesos, el equipo se preparó en primeros auxilios psicológicos para poder apoyar a las personas, porque no solamente pierden su hábitat, su hogar, también pierden mucho su fuente laboral asociada. Así que, en ese sentido, el equipo se preparó para entregar no solamente primeros auxilios en quemaduras, sino que también primeros auxilios psicológicos. Sí, sus recuerdos también, lo que significa también en ese sentido el trabajo colaborativo y las diversas especialistas, porque señala la directora acá que la parte de rehabilitación, el proceso más largo, me imagino que en algunos casos son años, lo que significa también, por ejemplo, para niños, niñas, adolescentes, también los cambios propios de la edad, su entorno, mediante también todo el apoyo que se va entregando con el equipo de Coniquem. Sí, claro, en promedio, en promedio una persona está con nosotros cuatro años y medio, eso es el promedio que tenemos los accidentes atendidos, perdón, de las personas que atendemos. Pero, como bien dice María Antonieta, hay también todo un proceso de recuperación asociado a la salud mental propia del afectado, pero también de su entorno familiar. El entorno familiar no es menor lo que se ve afectado con esto. Ahora, una cosa es un niño, una niña quemado o un adulto quemado por una situación circunstancial, y otra cosa es el efecto colateral que tiene el perder la casa, el perder su fuente laboral, y además de estar afectado por una quemadura. Y por lo tanto, el trabajo de nuestro asistente social, de psicólogo, es muy, muy importante. Y en eso, obviamente, nosotros tenemos esta atención 100% gratuita, y siempre aprovecho estas instancias para decirle a la gente que nos vaya a ver, que si necesita apoyo, nosotros podemos buscarle solución a sus problemas. También conversar sobre la importancia del FIATO en equipo. Son distintos especialistas, pero claramente, a pesar de que tienen cada uno distintos roles dentro de un trabajo como este, el poder colaborar, el poder ir apoyándose unos con otros, trabajar de manera mancomunada para que esto salga lo mejor posible. Es sumamente importante destacar que Coaniquén es un centro de rehabilitación, ¿cierto? al cual llegan los usuarios y sus familias. Pero en esta instancia fue el equipo en todo su esplendor, o sea, desde lo administrativo hasta lo psicosocial y lo de salud propiamente tal, salió a trabajar con las comunidades que, cierto, llamaban a nuestra atención. Y así fue que nos movilizamos a altos lados. Estuvimos en Ñuble, estuvimos en Santa Juana, estuvimos en Quillón, en Ningüe, haciendo presencia y en muchas de esas locaciones las familias nos contaban de que éramos la primera ayuda que llegaba, que no era propiamente de salud gubernamental, sino que de otro tipo de institución. Así que estuvimos muy contentos de organizar este trabajo en terreno. Fue muy fuerte lo que nos tocó vivir, o les tocó vivir a los equipos en realidad, porque no solamente tú ves a la persona afectada, sino que el entorno. Bueno, estamos, si bien es cierto, nos preparamos, porque todos los años lamentablemente ocurren estos siniestros, pero la envergadura que tuvo este, que fue comparable con el 2017, cierto, fue muy fuerte. Esperamos, Dios mediante, que la prevención se haga presente en el futuro, de tal manera que no tengamos esta desgracia. Sí, María Antonieta, ahí respecto también a esto de ir en terreno, lo que significa también para ustedes como experiencia propia, los desafíos que también se encontraron en esos momentos, porque, bueno, uno trata de ser positiva en esta situación, es decir, ya, nos va a servir para una próxima situación que esperamos no ocurra, obviamente, pero lo que significó para ustedes estar ahí, y ese feedback, como tú señalabas, para aquellas personas que, bueno, a veces pasa, se están preocupando de otras cosas y se dejan ellos mismos de lado, o se están preocupando de cómo vamos a reconstruir, sacar escombra, etcétera, etcétera, y a veces el tema de la salud propia queda en un segundo plano. Sí, efectivamente, están en algunas ocasiones consternados, repiten el relato varias veces, pero nosotros estuvimos ahí para poder escucharlo, también pudimos tomar el pulso en terreno de otras necesidades, de enseres básicos, y hacíamos los contactos con otras instituciones, pero también la misma comunidad nos demandaba, por favor, vengan a la radio, conversen sobre prevención, ayúdennos también a explicarle a las familias que es importante seguir previniendo el ojo, albergues, otro tipo de quemaduras, porque, cierto, ya no estaban en sus casas las personas, estaban en un nuevo lugar, y ahí podían haber otros riesgos de quemaduras, así que también trabajamos con varias radios locales que nos ayudaron a difundir mensajes de prevención para evitar las quemaduras en los lugares de albergues. Carlos, y ahí tocamos un punto que también me gustaría poder desarrollar, que es la prevención, no solamente hablar de los incendios y lo importante que fue la labor que realizaron, sino que también en casa tener justamente esa cultura o esa educación de saber prevenir problemas como este, de repente estando en la cocina, con los niños ahí mismo, uno no se da cuenta, tenemos el agua hervida, entonces, ¿qué tan importante es justamente ser precavidos con respecto a que no ocurran hechos como este? Bueno, una de las misiones más importantes con Aniquem es motivar la prevención de las quemaduras. Hoy día seguimos teniendo como la causa más frecuente de quemaduras el agua, sigue siendo el agua caliente, olla, etcétera, etcétera, lo que más afecta a los niños y también, ¿por qué no decirlo adolescente? Fíjate, hay cosas, a nosotros nos han llegado adolescentes quemados con un café, en una cafetería, a veces quemados en su casa, en un momento de movimiento rápido, trasladar una taza de agua caliente a la cama, hay una cantidad importante de cosas, entonces, yo creo que hay que tomar conciencia, yo creo que el otro día hablábamos con una chiquilla adolescente, chillán, ella muy afectada en una pierna, que va a tener que tener un trabajo muy largo de rehabilitación, porque ustedes saben que muere parte de la piel cuando se quema, ella decía que nunca se había imaginado lo que significa tener una quemadura hasta que lo está viviendo, entonces, hay que tener consideración de que es gravísimo el quemarse hoy día, es muy complejo para la familia, y también te limita en muchas cosas, o sea, esta niña se quemó el año pasado, en diciembre, la limitó para todo el verano, tiene que tener un sistema especial de protección de los rayos ultravioleta, hay una serie de elementos, entonces, la prevención es llamar a eso, o sea, si yo trabajo o estoy interactuando con cosas calientes, tengo que tener el respeto pertinente, y buscar las formas de evitar cualquier daño. Sí, de hecho, a veces, torpezas o cosas de uno... No, a una amiga le pasó en el aeropuerto, ella estaba esperando el vuelo, y pasaron con agua caliente y la quemaron, y tiene una cicatriz ahora, esto fue en octubre del año pasado, lo que significó en el verano, el dolor, yo no había tenido el conocimiento de alguien cercano que se quemara, fue justo como aquí al interior del brazo, el roce, lo que significa la polera es corta, son cosas que a veces uno, y suena súper cliché, mientras no lo viva, no lo vea, no tiene idea cómo es, lo que significa, sobre todo en la época del verano, ya estamos entrando el invierno, también el roce con la ropa, los cuidados que hay que tener ahí, María Antonieta también, para quienes nos están viendo, viven una situación así, la primera cosa que uno debiese hacer ante una situación, y me imagino que también hay medidas distintas, por ejemplo, si es un infante, si es una persona adulta, porque la calidad de piel, me imagino los chiquititos, mucho más delicada, y tiene que haber otro tratamiento. Sin duda es importante recordarle a las familias, que los mecanismos con los cuales se queman los niños, están presentes en los hogares, no los podemos eliminar, porque son parte de nuestra vida diaria, el agua caliente, la comida caliente, nos sirve, es cierto, para alimentarnos, las estufas para calefaccionarnos, o las cocinas a leñas, etcétera, para poder cocinar, entonces aquí hay que tener dos elementos presentes como familia, porque no es solamente una responsabilidad de la madre, es una responsabilidad completa de la familia, uno son las actitudes seguras, y lo segundo es un ambiente seguro, la actitud segura es lo que ustedes comentan, de que si voy a transportar agua caliente, en el caso del ejemplo de tu amiga, si voy a transportar agua caliente, tengo que hacer un transporte seguro, un termo con tapa rosca, es la manera adecuada de transportar agua caliente, y el ambiente seguro, son estas condiciones que nosotros preveemos, de que la estufa por ejemplo, esté en una esquina, y no en un lugar de tránsito, que los niños no jueguen en el mismo lugar, donde está la calefacción, o donde se está realizando la comida, a través de distintos mecanismos, evitar la llegada, o la cercanía a la cocina, como elemento de cocinar, ya sea por puerta, por reja, o porque se marque en el suelo, hasta donde puede llegar el pequeño, posicionarlo en un lugar seguro, corral, silla de comer, pero eso es lo que quiero recordarle a las familias, que están ahí en nuestras casas, y nos sirven mucho, pero con las actitudes seguras adecuadas, más el ambiente seguro, podemos hacer prevención, uno de cada siete niños en Chile, va a sufrir algún tipo de quemadura, gracias a Dios, no todas son tan graves, que requieran una rehabilitación tan larga, pero las que sí ocurren de gravedad, están muchos años en rehabilitación, así que eso por un lado, respecto a la prevención, de manera súper general, ahora, ¿qué hacer cuando los niños se queman? es sumamente simple recortarlo, porque va a ser independiente de la edad, esto sirve para todos los agentes que causan quemaduras, menos la electricidad, ¿ok? Electricidad es para otro capítulo completo, la medida de primeros auxilio, es el que el niño se quema, y yo tengo que alejarlo de la fuente, que le está provocando la quemadura, si es por ejemplo una ropa encendida, tengo que retirarla, si es una ropa empapada con agua caliente, tengo que retirar esa ropa, eso es lo primero, luego observar cuánto se quemó, sí, eso es muy importante, porque a través de la mano del niño o de la niña, yo voy a medir cuánto se quemó, una mano es un 1%, si tiene una mano, cierto, que cabe en la quemadura, es 1%, si son dos manos, son 2% y tres manos son 3%, disculpen María Antonieta, tenemos la gráfica, pongámonos la ríos, vamos a ir detallando también, respecto a lo que tenemos que hacer, y la importancia de la prevención, para evitar estas quemaduras, y qué hacer cuando un niño se quema, tú nos dabas el punto 1, sacar inmediatamente, para descubrir la zona quemada, y ahí lo vamos dimensionando con la mano, como el porcentaje, para ser enfático, es la mano del afectado, si el niño es pequeñito, significa que el tamaño va a ser mucho más pequeñito, el de su mano, por eso es que hay que medirla con la mano del niño afectado, y esa es la primera precaución que tienen que tener las familias, si son menos de tres manos del niño afectado, la quemadura es menor esa extensión, entonces yo puedo seguir al paso 3, si yo noto que la quemadura, que estoy midiendo en el paso 2, es más de tres palmas de mano, tengo que envolverlo, abrigarlo con una sábana, y llevármelo al centro asistencial, porque es una quemadura de gran extensión, entonces más de tres manos, lo abrigo, para evitar que el niño pierda calor, y lo traslado al centro asistencial, si son menos de tres manos, me paso al paso 3, y aplico agua de la llave, solo agua de la llave, es importante eso, porque muchas veces de repente uno dice, no sé, típico que uno se termina quemando con el horno, pero ponte hielo, o le estás con presa fría, y me imagino que eso termina generando más daño, la piel está delicada, es agua corriendo, es importante que sepan que todo lo que es hielo, o los ice packs, tienen menos de cero grados, ya, o sea, están muy congelados, y eso también provoca riesgo de quemadura, ¿cómo también preocuparnos de calmarlo? Porque no solamente hablemos de las quemaduras, hablemos de lo que está pasando con él internamente, está nervioso, le duele, ¿qué tan importante es mantener la calma también como papás, o la persona que va a estar en ese momento, en una situación tan compleja? Sí, en realidad es como bien complejo, porque hay que estar en el momento para poder, ¿cierto?, entender cuando se accidenta un niño, o cuando sufre una lesión por quemadura, se alteran bastante, por eso es importante comunicarles que el agua, no solamente va a bajar la temperatura de la quemadura, propiamente tal, sino que también va a disminuir el dolor, ya, entonces, primero que nada, el agüita no se pone, directamente sobre la quemadura, porque va a aumentar el dolor, sino que un poquitito antes, cosa que corra por la quemadura, ya, eso va a bajar la temperatura de la piel afectada, y va a disminuir el dolor, ok, idealmente 20 minutos, ese es el tiempo científicamente comprobado, para bajar la temperatura, ¿cierto?, de la zona afectada, por el agua caliente, por el fuego, por la brasa. Pasados esos 20 minutos, y claro, estamos hablando que es una lesión de menor tamaño, bueno, después, ¿qué podemos hacer?, ¿seguimos al centro médico, o los pasos a seguir respecto a eso? Ya, Connie, es una súper buena pregunta, porque a veces, las familias perciben, de que si puedo hacerle, primeros auxilios de agua en la casa, por 20 minutos, entonces me quedo ahí, y voy a cubrirlo con X cosas, la pomadita y las cremitas, siempre hay que trasladarlo al centro asistencial, porque son los profesionales entrenados, los que van a poder aplicar una técnica libre de bacterias, libre, ¿cierto?, de contaminación, lo que llamamos aséptico, para que esa lesión por quemadura no se infecte, porque en algunas ocasiones, la lesión no es profunda, ya, pero al infectarse, toma mayor profundidad, y entonces deja la cicatriz. El llamado entonces es a no improvisar, porque muchos en casa dicen, no, podemos poner, como dice la Cone, esta cremita, o darle remedio, etc., y que el niño se queda ahí, o sea, el llamado es a tener, obviamente, la conciencia de que sí o sí, el niño tiene que ser llevado al centro asistencial, donde hay expertos, para poder tratar lo que está ocurriendo. Sí, lo que pasa es que hay un tema también asociado a los efectos futuros, lo que pasa es que, como no es un tema muy agudo, muy complejo, y muchas veces, a veces uno no nota que es de urgencia absoluta, porque a lo mejor el agua ocasionó una baja del dolor, el niño se olvida, pero hay que ir siempre evaluando ese lugar que se quemó, porque puede ocasionar una secuela futura, y tener una cicatriz patológica, no hemos encontrado con niños que se han quemado la pierna, que durante un año ningún problema, pero ya cuando empezó a crecer, la persona empezó a claudicar, empezó a cojear, y los papás se preguntan, oye, ¿por qué? qué sé yo, este niño está cojeando, ¿qué pasó? Bueno, es porque no se le atendió a tiempo esa cicatriz. Siempre trasladar, y la precaución que tienen que tener las familias, que al trasladar siempre hay que abrigar. Sí, ¿cómo se abriga? Con una sábana limpia. Si el niño estaba súper inquieto, y no alcancé a completar los 20 minutos de agua fría, entonces empapo algunos paños limpios, y voy alternando esos paños sobre la quemadura, mientras lo traslado. Pero siempre hay que intentar completar los 20 minutos de agua fría, porque eso, como les explica el director, va a tener una consecuencia en una cicatriz mucho más funcional, o en que no quede cicatriz, ¿ya? ¿por qué no aplicar cosas de la casa como pomadas, como hierbas, ¿cierto? Tiene que ver con que están limpias, pero no estériles, ¿ok? Entonces siempre hay un riesgo ahí de infectar. Yo lo que escuchamos es mi matico. No, la vemos un matico, una hojita de matico, y para que empiece a cicatrizar al tiro. Hemos escuchado tantas cosas de telecebolla, la aloe vera, el matico, y así distintas cremas y pomadas, que incluso aseguran que son para quemaduras. Pero recuerden que en sus casas están limpias, pero no están estériles, y cuando se pierde la piel, se pierde nuestra principal barrera de protección. Entonces, si se pierde esa barrera, fácilmente entran las bacterias y otros. Y ese tipo de crema hay que entender, o ese tipo de elementos, un cuento, son para pieles sanas, para piel, puede ser una piel que se haya quemado en la playa, un poco, o uno se haya irritado. Bueno, a veces la aloe vera sirve, pero para una quemadura, el colocar la aloe vera, obviamente motiva posiblemente a una infección. Les agradecemos la posibilidad de nuevamente haberlos tenido acá como equipo. Sabemos que es súper necesario este tipo de conversaciones, para así prevenir, para así obviamente alentar a muchas mamás o papás que han pasado por problemas como estos, a seguir adelante y a estar junto a expertos en momentos en que es necesario. Así que los vamos a estar esperando en una nueva oportunidad. Muchísimas gracias por la labor que cumplen y por hoy día estar con nosotros en nuestro medio de comunicación. No, muchas gracias a usted y también decirle a la comunidad que nos ve que tenemos una página web que es coaniquen.cl que se pueden involucrar y ahí aparecen muchos consejos y además hay un teléfono SOS que funciona 24 horas al día, los 7 días a la semana donde pueden llamar y hay una enfermera que les va dando indicaciones de vuelta que ahí está en pantalla y ese es un WhatsApp que uno escribe lo que le pasó o manda una foto, le piden una foto y posteriormente si se ve una situación delicada la persona, la profesional que está al otro lado los va a llamar y los va a ubicar. Es el 9343199. Súper, ahí para que puedan tomar contacto, ingresar al sitio web, entrar a cada parte de los consejos, acá dimos ahí algunos tips también, agradecerles y desearles todo el éxito también en el trabajo que se viene para este 2023. Muchas gracias. Nosotros seguimos avanzando con un sillazo a las 10 con 2 minutitos. Recordamos que estamos hasta el...